Las mejores frases de Rabindranath Tagore Filósofo y escritor hindú, Rabindranath Tagore nació en Calcuta, fue un poeta bengali, artista, dramaturgo, músico, novelista y autor de canciones que fue premiado con el Premio Nobel de Literatura en 1913, convirtiéndose así en el primer laureado no europeo en obtener este reconocimiento. La belleza de sus poemas y escritos es un legado de inmensa profundidad que expresa con palabras sencillas para que todo el mundo pueda disfrutar de su maravillosa cultura y enseñanza de vida. Hemos recopilado en este vídeo una selección de sus mejores frases célebres. Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros, pero ya no producirá flores ni frutos. Dormía, dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Me desperté y vi que la vida no era más que servir, y el servir era alegría. Aunque le arranquen los pétalos, no quitará su belleza a la flor. Déjame solo un poco de mí mismo, para que pueda llamarte mi todo. La verdad no está de parte de quien grite más. Cada criatura, al nacer, nos trae el mensaje de que Dios todavía no pierde la esperanza en los hombres. He perdido mi gotita de rocío, dice la flor al cielo del amanecer, que ha perdido todas sus estrellas. Para los hombres, aceptar es dar. Para las mujeres, dar es recibir. La verdad levanta tormentas contra sí, que desparraman su semilla los cuatro vientos. El benefactor llama a la puerta, pero el que ama la encuentra abierta. Hacer preguntas, es prueba de que se piensa. El bosque sería muy triste, si solo cantaran los pájaros que mejor lo hacen. Si cerráis la puerta a todos los errores, también la verdad se quedará fuera. Llevo dentro de mí un peso agobiante, el peso de las riquezas que no he dado a los demás. La tierra es insultada y ofrece sus flores como respuesta. La vida es la constante sorpresa de saber que existo. ¿Cómo pinta el deseo los colores del iris en las nieblas de la vida? La fe engaña a los hombres, pero da brillo a la mirada. El que se ocupa demasiado en hacer el bien, no tiene tiempo de ser bueno. Tú no ves lo que eres, sino su sombra. La poesía es el eco de la melodía del universo en el corazón de los humanos. Qué pequeña eres, brizna de hierba. Sí, pero tengo toda la tierra a mis pies. Leemos mal el mundo, y decimos luego que nos engaña. Como un mar, alrededor de la soleada isla de la vida, la muerte canta noche y día su canción sin fin. Engarza en oro las alas del pájaro, y nunca más volará al cielo. Agradece la llama a su luz, pero no olvides el pie del candil que paciente la sostiene. El hombre se adentra en la multitud por ahogar el clamor de su silencio. Los hechos son muchos, pero la verdad es una. Las palabras van al corazón cuando han salido del corazón. El pájaro quisiera ser nube, la nube pájaro. El sabio nos advierte que la vida es tan solo una gota de rocío en una hoja de loto. Las raíces bajo la tierra no piden recompensa por hacer que las ramas den fruto. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo con tus familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.